La actividad que hicimos nosotros una vez que estábamos en Punta Cana No se acá sabe, pero ahí lo voy a poner con otra imagen Lo de ir en el paracaídas mientras te vas llevando la lanchita La verdad que está muy bueno eso No es caro, es barato Vamos a ver si a la tarde lo hacemos Capaz que vamos con la GoPro o con algo y la podemos subir Y nos vamos a ir un ratito a dar un poquito de adrenalina La gente tiene una banda de excursiones entre las más conocidas Además de Pipi que ya la tenemos nosotros incluida en nuestro paquete Está la de la isla de Jane Bond Como se filmó una de las películas Esa está en un promedio entre $3.75 y $85 por persona Según la agencia de uno Lo contrata acá Después ofrecen la de los elefantes Que es un santuario de elefantes Donde vas, les das de comer Pasan el día, tienes almuerzo incluido Esa varía mucho En algunos puestos te lo ofrecen Entre 50 dólares y otros 75 Va variando el valor Por persona También están estos barcos Que te llevan a dar un paseo de una hora Ah, la de Jembo es todo el día La de los elefantes es medio día Bajo los valores que les digo Y estos barcos es una hora Una hora Y sale alrededor de 30 dólares Por persona Vas hasta una piedra, una parte que está alejada Y haces snorkel Bueno, eso depende de cada uno Que quiera hacer ¿Por qué? Nosotros llegamos recansados Del viaje Con varias horas de vuelo Y preferimos tener hoy El día completo Para descansar Para aprovechar la playa Tomar algunos tragos Y aprovechar el día completo Hace un día Estaban 35 grados 38 grados El agua es calentita Entonces preferimos quedarnos Pero bueno Hay muchos que se fueron a hacer excursiones Se fueron a ir a los elefantes Otros se fueron Al barquito Y demás Pero eso depende de cada uno La actividad que quiera hacer Y cuánto quiera descansar Porque eso La mayoría de excursiones temprano Salen a las 6 de la mañana A las 5 de la mañana Nosotros mañana No es lo mismo Si tenés 3 días Para estar acá Que tenés 5 Que tenés 7 Porque ahí Cuando tenés más días Podés dejar días En el medio de descanso Y se hace más llevadero Claro Nosotros tenemos poquitos días Tratamos de descansar El día que llegamos Completo 24 horas Hoy ya nos levantamos tarde Mañana tenemos que ir Pepe Island Y bueno Luego el día que nos queda Tenemos que decidir Qué vamos a hacer Capaz que hagamos Nos interesa mucho Hay una isla Que se llama la de Jet Bomb Que es para Es de una película Que está muy buena La pistola de oro Es muy bonito el paisaje Es muy bonito el paisaje No es parecido al de Pipi Pero está muy bueno Para hacer lo que le interesa La naturaleza Y todo eso Pero en verdad Hay millones de cosas para hacer Podés hacer trekking Podés andar Hacer snorkel Museo Infinidad Prima comida Anoche fuimos a cenar Kira pidió nuggets Que son patitas de pollo Pero no eran rebozados Con pan rallado Como una cintina Sino que eran Con una masa Muy crocante Nueva Iguín se pidió Una hamburguesa de pollo Estaba muy buena Muy buena Y no era picante Para nada Tampoco le erró Nosotros Cristian y yo Pedimos tallarines A la bolognese Cristian los pudo comer Pero yo no Me parecían picantes Me hacía mal Así que bueno Cristian se sacrificó por mí Y se los comió a pollo Y yo me Los volví a pedir Pero me los pedí Con crema y queso Solamente para no errarle Esta vez Al lado de nuestro hotel Si caminamos un poquito Hay puestos que tienen Mucho más barato La bebida La comida Y donde también se alquilan Todas estas excursiones Y actividades Y acá hay una excursión Que justo está por salir Que está buenísima Para el que nunca probó Y le gusta la adrenalina Nos vivimos a dar una vuelta Por Pantom Beach Que la verdad Es un loquero esta calle Está un poquito Alejado de nuestro hotel Pero bueno Nos pegamos un pique Para venir para acá Y la verdad Está muy bueno La noche se presta No sé Quizá está recomendado Para venir con los nenes Pero Para los adultos Y querer pasarla bien Está muy bueno Mucha Mucha gente Te ofrecen de todo Así que si la querés pasar bien La podés pasar bien Muy buen lugar No sé ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¡Suscríbete al canal! Llegamos a la isla Fifi, es la Fifi-Lep, que es la más pequeñita. Este sector ya lo anularon en la época de la pandemia por cuestiones de que cuando estuvo el COVID y no venía tanta gente, entraron muchos tiburones, mucha fauna y tuvieron que anular un sector de este ángulo. Nos vamos al otro lado, pero no se puede meter el agua porque es bastante peligroso, o sea, no se puede nadar en las profundidades. Es un sueño el lugar, transparente el agua, una temperatura ideal de 35 grados, 32 grados, no hay mucho viento y está totalmente despejado. Nos habíamos despertado con un poquito de nubes, desayunamos y ahora ya está todo liberado. Mucha gente, bien, mucha gente. Bueno, nos vamos a otra playa. Bueno, venimos por las pasarelas caminando hacia Mayabai. Es una de las islas Fifi, es la más pequeña, donde se firmó en la película la playa de Leonardo DiCaprio. Nos comentan que antes se llevaba por barco, ahora hay que dejar el barco en un sector y venir caminando, porque en esta playa luego de la pandemia se cerró y como se regeneró mucho el coral y los peces y demás, ya no permiten que vengan los barcos. Además, un pequeño detalle, es que hay tiburones, así que tampoco se puede bañar en este sector. Increíble la vista. Ahora estamos llegando al otro extremo, que es la zona más conocida. Muchos turistas en esta zona, muchos. La vegetación es tremenda. Mucha cantidad de distintos árboles y un aroma a selva. Han hecho como un caminito de madera para no pasar sobre la vegetación. Eso está muy bueno. En este sector tienen baños, pueden tomar algo, una cantina. Está muy bueno. Lo que sí, todo lo que lleven desecho y demás, se lo tienen que llevar en una bolsita. Es un sueño el lugar. Este es el sector donde antes se podía meter. Después de la pandemia, ya ahora no se puede nadar. No se puede ingresar al agua por la cantidad de fauna marina y demás que hay. Entonces, está cerrada por el gobierno. Hay algunos tiburones, dicen. Así que vamos a ver si vemos algo. El agua, transparente. Increíble el agua. Gracias a la pandemia está mucho más cuidada, dicen. Y mucho más limpia. ¡Gracias! 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 Por esta, la isla chica, porque ahora nos vamos a la isla grande. Y en realidad es un conjunto, nos explicaban de cinco islas. Esta es la pequeña de la película de DiCaprio. De DiCaprio y ahora vamos a ir a otras formaciones que están en otros sectores. Quédense ahí si quieren seguir viendo. Bueno chicos, están todos ya tirados en el mar. No hay pececito en este sector. Vamos a ir a otra playa, donde sí van a poder hacer snorkel y demás. La mayoría ya ha tirado bomba, han hecho de todo. Gisela debe andar por allá, que no la vemos. Pero la verdad el mar está exquisito. Es una reserva. Este es un parque natural. Entonces, está bastante restringida algunas áreas. Nos trajeron a otra área, donde está la mayoría de los barcos. Miren, para que tengan una idea, la cantidad de barcos que hay. Y llegan más, allá atrás. Todos los que están llegando allá atrás. A disfrutar el día. Acá vamos a la playita. Solo se pueden meter los pies hasta arriba, abajo de la rodilla y nada más. Cuidado con los cimbrones. ¡Suscríbete! 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 pero esta es una cueva que la había descubierto hace poco. Estarando a una de las cuevas, todo en este baumón, está genial. Van, unos van y otros ya dieron la vuelta y vuelven. Es riquísimo, exquisito, con pistachos y crema. Y hay otro de coco. Otro de coco que nos gustó mucho. Gracias. 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 Gracias.